Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de skyfactory donde los animales no aparecen nunca nunca tío no sé por qué no sé igual he hecho algo mal no lo sé si decírmelo por favor en los comentarios si sabéis por qué no salen animales aquí cabrones bueno en fin que estaba haciendo entre capítulos por la verdad es que no mucho he metido aquí me parece un stack de de gravilla he sacado algunas cosas más he fundido ya el hierro y el resto pues lo he dejado aquí veis contento tengo bastante aluminio tengo platino bueno tengo un poquito de todo y poco de una puta mierda de nada así que bueno qué quiero hacer en este capítulo quiero librarme de esta puta mierda quiero librarme de ella y voy a intentarlo voy a intentarlo y no sé si me da tiempo en este capítulo espero que sí lo primero que voy a hacer es venir aquí o vamos a ver vamos a ver que porque tenemos por aquí hierro más lupax venid venid a mí más ender pearls esto me lo cojo también esto también un breaking 1 power 2 es bueno vale bueno de momento me llevo esto es que tengo que gradear ese ese cofre pero de momento no va a ser que dejo esto por aquí esto lo dejo aquí vamos a prepararnos esto que no voy a abrir ahora mismo pero vamos no me lo pienso ni hoy ni un momento esto lo voy a dejar aquí fuera a tomar por saco y esto aquí a su sitio vale como veis me he hecho algunas semillitas más pues para ir incrementando la producción esta es la esta sigue siendo la de redstone esta sigue siendo la de tierra y el resto son de las normales entonces vamos a empezar con la pequeñita una caquilla luego seguimos con la rara lápiz iron boots o qué bien me ha gustado este abril otro día una sin querer la cogí y la abrir sin querer y me dio me parece un pico de estos y un poquito de obsidiana un cuatro bloques de obsidiana me parece o algo así si mira cuatro bloques de obsidiana pero bueno o sea nada nada importante esto va a meter aquí él y esto lo voy a meter aquí así y así hay que ser organizado cliente y ya la legendaria llega la legendaria ya joder sacred ravel me da miedo plantar esto me da bastante miedo en verdad eh porque no porque estoy viendo que va a salir un pedazo de árbol de esos del recopón bendito y me va a dar sombra van a salir mobs aquí y se me va a liar parda así que cuando tengo una plataforma así un poco más aparente más para allá y tal pues a lo mejor lo lo planto caca vale entonces vamos a ver para empezar para empezar yo me quiero hacer uno de estos automatic shift pero esto requiere energía entonces la energía yo creo ender yo creo que la mejor forma de sacarla es con el ender yo porque además nos va a servir para muchas cositas y además me tengo que hacer un sac mil una lo y es melter y bueno pues lo típico del ender yo entonces para empezar yo creo que con uno de estos quema combustible sólido para generar power para generar energía vale entonces está este y está hay otro hay otro a ver viene viene la torre combustión está este también entonces yo debería poder haber esto como se hace joder es que esto gasta mucho tío gasta mucho hierro y no tengo mucho hierro pero claro es que tengo combustible líquido infinito con la lava tengo infinito que por cierto me voy a hacer un poquito de unas tuberías voy a hacer un poco de un poquito de cristal para poder hacerme tuberías y poder mover el que hay unas patatuelas pero bueno pero bueno yo con estos pelos vale y esto si me lo pongo que pasa soy steve no mi bigote fuera steve steve así que vamos a ver vamos a ver necesito un poquito de cristal como era esto tuve no pipe si vale eso es como todos de cristal perfecto me voy a hacer me voy a hacer estas 8 así y así vale no tenía más no si tengo una más vale entonces habrá que mover esta lava de alguna manera porque esto estará petado ya de abajo baja hombre chico chico míralo esto ya está petado de lava está deseando salir está deseando salir me voy a tener que hacer un puto drum si me lo voy a tener que hacer tengo bastante hierro pero joder es que voy a gastar un huevazo pero claro es que me lo tengo que hacer a ver 1, 2 así y luego así, así así, así y el caudrón perfecto entonces vamos a ver este tipo es subirlo para arriba y tenerlo arriba sí, yo creo que sí que lo voy a hacer así entonces esto va a empezar ahora a llenarse efectivamente ya lleva la mitad prácticamente y vamos a ver si nos podemos hacer algo útil para empezar hay que hacer esto voy a coger un poquito de cobre no, aquí no es pero aquí tengo que coger redstone voy a coger b5 no voy a cogerme toda qué cojones y todo el hierro y un poquito de oro así unos nuggets voy a necesitar vale, entonces hay el cobre le hemos cogido el cobre 4 vale, entonces vamos a ver vamos a ver cómo hacemos esto esto es así y así vale, perfecto 4 capacitors entonces generator vale generator generator necesita esto es electrical steel es que necesito un huevazo tío pero un huevazo vale, voy a coger el cristal que que tengo aquí vale, claro que sí claro que sí hago así y ya directamente me lo hago vale, necesito dos de estos madre mía el hierro madre mía el hierro madre mía dios mío vale necesito también de estos me voy a hacer dos me voy a hacer dos y ya me he quedado me estoy quedando tieso dame un poquito de madera dame un poquito ¿qué hace? ¿qué hace? chico cogerá vale, ya está un poquito de madera un poquito de cobblestone 234 llevo redstone vale me hago el pistoncillo ah joder si funciona con la cobblestone roja que guay podría ser un pistón rojo ¿no? y y y que me queda vale esto que es con unos palitos no tengo palitos no pasa nada vale vale con unos palitos y un poco de cobblestone claro si estoy en una mesa de crafteo pues pues igual lo hago que me falta no no me no me vale la cobblestone roja robo un dos tres cuatro ahora lo habré puesto mal efectivamente joder dios como puedo ser tan torpe para estas cosas tío vale y dos y ah me falta el electrical electrical steel que lo he visto antes por algún lado aquí un dos tres vale perfecto ole entonces vamos a ver vamos a ver si no la he liado vale esto yo le puedo poner que coja directamente de atrás peine efectivo me dice que me peine claro que sí y si yo le pongo una tubería vamos a ver está haciendo pruebas está haciendo pruebas si yo le pongo una tubería así vale vamos a ver liquid fuel me parece me parece me parece que la acabo de cagar porque no funciona la lava como no funciona la lava bien bien la acabo de cagar me he hecho una cosa carísima para nada me cago en la puta que parió oh dios que putada no bueno pues nada vamos a hacernos este que es baratito joder dios que palmada que fail por favor que este funcione con lava tío por favor que funcione con lava vale este si funciona con lava tío dame mi cubo por lo menos oh tío que mal que mal que mal que mal que mal vale entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver necesito un aloe smelter para empezar a hacer los metales de madrecita los metales del enderío joder que palmada es que palma sobre todo lo que más mejor es que palmado un montonazo de hierro tío pero un huevazo de hierro tío uno aloe smelter si yo lo pongo al lado o arriba pilla chicha si bien menos mal joder menos mal vale que ya era un sag mil que me pide otra de estas tío y no tengo me quedan 13 de hierro que serían 6 7 para el pistón 7 y 4 de estas 11 11 no y 4 15 tío me faltan 2 en serio en serio me va a tener que poner a pasar mierda de esta por aquí no me niego me niego me niego rotundamente ven aquí dame dámelo dame esto no lo voy a hacer ya lo verás si lo tengo que hacer necesito un no dios tío esto como se hace electron hay esto es sin bar vale espera 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 que a lo mejor puedo a lo mejor puedo chustear un poquito chustear es racanear racanear y a ver tengo hilo tengo hilo no uno más joder siempre pasa lo mismo venga venga no pasa nada no pasa nada la liga está ganada eléctrica de steel vamos necesito vale ya si ya lo tengo joder vale entonces entonces vamos a ver si yo esto lo pongo aquí vale está pillando chicha ya vamos a meter otro cubete bueno pues cuando eso ya lo gastará este está lleno ya 100.000 y este vale entonces lo único que de momento me va a tocar hacer la gravilla si tío bacon dos pollos tío dos pollos y un cerdo pero joder chaval que bien te puedo dar un tomatito te puedo dar un tomatito cherry no no quieres tomate listos tampoco que bien tío funciona joder ya me estaba empezando a mosquear tío lleva un montonazo de tiempo eso ahí que no funcionaba que no que no aparecía ni un bicho ahí ni hostias vale entonces lo único que de momento me va a tocar hacer esto a manubrio a ver así y un poquitín más que me voy que me voy 4 bait miner joder que inventazo coño vale entonces si yo la pongo esto aquí esto a la velocidad de la puta mierda o de la mierda gorda o del zorullo o del zorullo tremendo pues me lo vas ideando pero a ver ex vale esto tiene unos upgrades que es un oh hierro ole un upgrade de velocidad que se hace joder que es esto tío dark steel ball hostia esto es carísimo tío bueno pero me da dos y uno uno de fortuna hostia joder esto es caro pero esto esto merece la pena tío imbar esto merece la pena vale entonces con el alloy smelter ya me puedo hacer imbar que es con oro y con y con y con y con a ver imbar ingot imbar ingot imbar ingot vale en el alloy smelter vale es con con hierro joder con hierro tío bueno es con hierro con dos de hierro encima y uno de níquel me quedan tres de hierro tío es que es lo único que me queda de hierro níquel sí que tengo ex vale que cojones porque me sale esto ah vale ah claro y esto eléctrum bueno eléctrum también lo puedo hacer en el alloy smelter eso es con oro y con plata y esto también me lo puedo hacer bueno bueno pues voy a hacer un pequeño corto bueno voy a ver a mirar allí primero a ver que a ver que tiene para mí esta gente bueno un par de loot bags nada del otro mundo estaría bien que me tocase aquí una armadura de estas de caballo de hierro o una mierda de estas oh diamond iron ingot mira no viene mal joder parece que me ha escuchado bueno 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 esta si que me ha gustado esta me ha gustado pero un montón además vamos a ver diamantes tengo 10 diamantes ya ojo la redstone bueno pues lo he dicho voy a hacer un pequeño corte voy a pasar entre esto y lo que pase yo por aquí para conseguir un poquito más de joder chaval 20 derlilis que guay tío para conseguir un poquito más de hierro y tal y a ver si me puedo hacer el shagmill y volvemos bueno voy a estar por aquí y he conseguido pues un poquito un poquito muy poquito vale 16 en total he pasado un stack por aquí y entre eso y lo que he pasado por aquí pues o sea lo que he sacado por aquí oh mira de hecho vamos voy a ponerle más que justo acaba de terminar de pasar eso tiene que estar siempre pasando aunque vaya lento pero bueno tiene que estar siempre pasando algo porque es que yo creo que es la única en este modpack es la única manera de automatizar la la movida esta de los ores de momento creo y la verdad es que pues si a lo mejor le puedes puedes ponerte varios con con varios varias mejoras de esas de velocidad pero no sé vale una stack para dentro entonces como veis también tengo un poquito de arena de clay y de joder de clima he hecho un montón y de gravilla para que es esto pues esto joder me he hecho un montón me he equivocado lo que necesitaba son de estas pelotillas de estas entonces esto como era así así y así creo eso es un dos tres cuatro vale medio stack vale voy a hacerme un poquito más de gravilla voy a coger un stack así joder esto es un rollete que te cagas todas las movidas estas que tienen el ex nihilo todos los packs estos que tienen el ex nihilo nihilo que hay que empezar así con el shift y tal joder es un vinagre bueno vosotros que solo dedicáis a verlo bueno digo yo que también lo probaréis y también lo sufriréis pero bueno en este caso que me veis a mí el que se jode y el que sufre el tener que pasarlo por ahí soy yo vosotros os lo ahorráis simplemente me veis colocar un mondonazo de cobblestone no tenía que haberme dejado un par de ellas para hacerme otro martillito ay encima ahora tengo tapada mi mesa de crafteo tío en serio en serio me cago en la puta que pareo vamos corre no pasa nada no pasa absolutamente nada tío ¿por qué? porque venimos a esta mesa y ya de paso pues echamos un pistacillo al cofre este a ver que hay ole así joder la mierda esta la voy a tirar pero más pronto que tarde estas las voy a abrir las voy a abrir porque oh mira Dark Steel ves hay algunas que son muy buenas eh paper mira vibrant alloy que bien que bien y otras dos prensas de estas de la play 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 que a ver no me acuerdo la verdad cuáles tengo y me falta una me falta una tío que putada bueno no pasa nada esto para dentro y vamos a ver hostia yo juraría que me falta un montonazo de gravilla no ah mira la que está me pongo a pasarla me pongo a pasarla y os lo zampáis me caguen venga no eh vale lo primero hay que quemar este hierro vamos a intentar generar un poquito más porque esto es es importante 17 no tendré tres de estos no ah no es aluminio me cago uy vale yo intentaba poner esto así voy bien así voy muy bien no joder madre mía que tonto vale 13 18 y tengo un par de polvetes si 20 perfecto pues mira estos son 10 lingotitos de hierro muy pero que muy muy riquines 5 lingotitos vale entonces esto lo vamos a poner a quemar también porque esto va a necesitar bastante vamos a pillar así vamos a pillar 8 vamos ahí y aquí pues el resto esto esto va adentro y esto para adentro y por aquí tenía algo de ser el brick nada a esto esto lo que lo que lo que lo juntar todo lo del ender yo si tenía barras de estas pues te digo una cosa te digo una cosa que yo creo que esto puedo hacer así vale a ver esto como va todavía no vamos a meter un cubete cuanto tengo aquí 189 mil muy rekin esto lo vamos a poner aquí para que no se quede sin chicha o hierro vale esto para adentro y esto para adentro romerales entonces vamos a ver esto se ha quemado ya la verdad es que no sé cuánto me da tengo un lingote ahora mismo y a ver tres lingotes claro tiene su lógica vale entonces entonces vamos a coger hierro y me quiero hacer un sac mil sac mil vale vamos a hacerlo tengo necesito capacitor necesito capacitor capacitor vale cobre nuggets necesito más y necesito de resto madre mía la resto como ya estoy en la mierda de la resto también ya perfecto uno así uno y necesito los hay el pistón hostia chaval tengo la resto injustísima justísima tío vale un dos tres cuatro pistón citó que te parió hola ay joder ay dios mío dos tres vale yo creo que ya lo tengo todo papi a ver así sac mil claro que sí entonces vamos a ver cómo pongo yo esto ahora me he perdido que tonto cómo hago esto yo aquí obvio así vale entonces vamos a ver vamos a ver vamos a coger ah claro joder chaval es que yo quemando uno te da te da 8 no a ver no te da 4 joder vale mejor entonces vamos a ver estoy pensando estoy pensando estoy pensando a ver de estos conductivo iron que se hace con restos y hierro dime que tengo no tengo ni uno me parece tengo de estos joder tío en serio puede haber suertecita puede haber suertecita joder ya te digo que 6 suertecita creo no no me falta uno me falta uno dame mi regadera vamos a darle agua aquí pero vamos ahí la tengo uy he cogido dos joder joder que suerte esto la verdad es que soy un tío afortunado porque ahora hago así plin joder 24 me da encima tío dios joder que bien ¿no? vale vamos a ver entonces esto lo ponemos en all smelting alloys 1 2 3 y 1 2 3 plin no 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 bueno igual vale así mejor vale entonces mientras he va haciendo esto voy a prepararme esto aquí así ¿dónde está? ¿dónde están mis casarritos? voy a hacer aquí vale voy a hacer una pequeña decisión porque mi señora esposa me requiere un momento así que hasta ahora vale ¿qué estaba haciendo? ya no me acuerdo esto se está cargando vale si yo esto le meto cobblestone joder necesito hacerme unas mejoras de estas pero pero ya oh mierda me da arena a ver ah claro necesito esto para que me dé ah no pero un 10% necesito de que me dé gravilla necesitaría un pulverizer con un pulverizer sí que me lo das 100% a ver cómo se hace el pulverizer más in frame joder un montonazo de hierro tingear bueno pues de momento de momento esto supongo que será para las mejoras ¿no? mira tengo una esmeraldilla es que esto va a la velocidad de la puta mierda tío ardite vale esto yo creo que me lo me lo puedo hacer esto ¿cómo se hace? silicon el silicio silicio como se como se saca en el aloe smelter certus quarts o nether quarts y en un sac mil con arena si yo paso arena me da silicon pero no siempre joder me ha dado uno y da gracias vale vale venga tres de puta madre entonces oye Dios mío dark steel ball es con dark steel y el dark steel se hace obsidiana cual vale dark steel creo que tengo pero no sé cuánto joven aquí está aquí está a ver venga venga que esto ya empieza a molar esto ya empieza a molar donde está mirad que steel que he hecho con él me cago en la puta anda si me lo he dejado aquí que tonto estoy así y así vale entonces a ver esto tengo tres no si y esto hemos dicho que se hacía con restos ni silicon vale pues lo hago donde está uno de reston donde está mi silicon donde está donde estás lo he cogido vale no lo he cogido así difícilmente venga joder no se quema madre mía ay esto se ha quedado sin chicha donde está mi cubete estar aquí no no estará aquí eso es hype ahí estamos ah no no si todavía se ha ido esto funcionando furrulando a ver dónde están mis patatillas vamos a comer un poquito no me pone muy nervioso sobre todo el no poder correr es lo que lo que más me jode vale aquí tenemos el que nos faltaba y ah me faltan los naves vale de esto tenemos un huevo que bien oh ya lo tengo todo tío uno dos tres cuatro una pelotilla uno de estos bien que cojones ah claro joder es que se está cargando todo esto se está cargando este ahora mismo ah tío claro es que no es suficiente este no es suficiente hay que hay que hacer una mejora vale entonces entonces vamos a ver cómo se llaman estos cacharritos que ya no me acuerdo mira uno de estos igual me tendría que hacer también si me lo voy a hacer pero bueno de momento voy a hacer donde está el capacitor este aquí ostras tú me lo voy a hacer pero vamos uno de estos uno de glowstone no necesito dos joder tengo el inventario lleno de mierda tío como siempre le da un empujoncito ahí eso la verdad es que esto no se nota mucho la diferencia no creo pero vamos a dejar de momento esto por aquí así bueno así un poquito a como caiga lo que viene siendo el papelillo esto creo que va aquí el papelillo sí papelillo y los libros aquí tuberías cristal rejas y esto también listo también todo lo del enderío también aquí vale pues venga rápidamente dos de estos dos de estos y dos de glowstone que no que no los había cogido vale perfecto entonces dos dos y dos vale entonces necesito hacerme los capacitors que son con dos de estos y unos nuggets de pollo clete vale los nuggets así uno dos y uno dos perfecto qué copo vale y me falta pulverice es cual que yo supongo que me pierdo como puedo perder aquí tío como me pudo perder o sea es que es increíble vale esto de verdad pulverice es cual por favor sí genial pues ya lo tengo todo no me falta esto que ya estarán hechos sí pues con esto y un viejo hecho ole double layer y esto se lo pongo aquí y debería producir más a ver a mira 20 20 rf por tick red redstone flux y con esto 40 genial que la verdad es que cambia 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 el cuento bastante además pero bastante vamos a dejarle este aquí me voy a hacer otro de estos estoy por hacerme otro de estos con 24 y silicon me lo voy a hacer me lo voy a hacer a ver y ya vemos cuánto sube la velocidad venga dame más silicon por favor cuatro de estos así mierda no me lo ha dado será cabrón a ver da un poquito de esto venga cinco dame arena venga tío por favor tío por favor bien vale entonces como era esto tío arresto vale vale cuatro y esto vale 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 que ya con los cuatro de estos la pelotilla y esto genial 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 a ver si con ocho pues joder sube un poco ahí la producción y luego me tendría que hacer uno de estos por lo menos que coño que me lo voy a hacer me lo voy a hacer a ver uno dos ah bueno si tengo uno dos tres cuatro oh tío venga vamos joder que lentitud es que necesito los los capacitors estos dobles pero pero como como el comer los necesito pero urgentemente vale de esto un diamante a joder esto lo puedo convertir en gravilla a ver no me dice que me peine vale pero esta si claro que si necesito más silicón necesito más silicón así 10 me falta uno robo me falta uno tío bueno nada arenilla por ahí aquí tengo mis cuatro y otros cuatro genial pues sale a producir entonces si yo ahora hago así ya tengo otros dos joder tío 71 de estos redstone flux por tic y esto está generando 40 ostras tío no me conviene debería hacer lo que pasa es que esto ya puede ser caro de la hostia bueno no es tan caro pero claro necesito pues necesito cuatro de estos y cuatro de estos a ver mierda lo tengo vale puedes dejarme un momento corto un momento para para hacerme uno de estos para meterlo ahí y bueno qué cojón no si ya tiene uno necesitaría hacerme solo uno a ver bueno da igual que si no se me hace muy largo corto porque esto ya habéis visto cómo se hace corto un momento me lo hago y vuelvo bueno pues esto por aquí ya lo tengo aquí listo me lo pillo me cojo este otro de aquí chachipirulli chachipirulli vamos a rellenar esto y y y y y así ah joder necesito dos me he cogido solo uno dos joder que bien entonces ahora con este yo espero que de 80 redstone flux por tic sí sí tío sí entonces ahora esto esto va toda leche ahora que bien y encima está generando energía está acumulando energía que son 9 9 por tic pero bueno va acumulando por cierto el otro día me pediste y me pidió un suscriptor en uno de los comentarios que bajase el 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 tamaño la escala del del ney de esto pero la verdad que me gusta buscar y no sé cómo es así que sería de gran ayuda si me podéis ayudar y decirme cómo se va cómo se hace esto más pequeño porque la verdad es que si yo lo he visto en vídeos por aquí hay gente que lo tiene más pequeño que serán aquí más cosas y tal pero no no sé cómo se hace así que joder sería de gran ayuda así que bueno voy a hacer como era esto no 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 era así no así y luego aquí esto sí espero que esto no suba al consumo tío noventa y uno si me cago en sube el consumo oh qué pena tío qué pena tío y si yo le pongo solo uno ochenta y uno así son setenta y tres bueno yo creo que lo voy a dejar así es más yo creo que voy a dejar aquí el capítulo que yo creo que está bastante bien me pensaré entre capítulos me pensaría una forma de optimizar esto y de hecho lo que voy a hacer seguramente entre capítulos sea hacerme otra semilla de restos que no era difícil lo que me costó era hacerme la mierda esa de piedra pero bueno ya simplemente hacerme cuatro de estas y me puedo hacer otra así que lo voy a hacer lo voy a hacer porque necesito restos necesito restos porque me he quedado sin o sea no tengo nada ahora mismo absolutamente nada cero cero pelotero y con pelotero y con pelos así que nada bueno pues este capítulo dejo por aquí si os ha gustado lo podéis apoyar con el típico like podéis seguirme en twitter también los que no me sigáis a robas como lon y por supuesto y lo más importante si os gustan mis vídeos o dios mío que viene un poco de restón si os gustan mis vídeos pues y no estáis suscritos al canal pues no sé que estáis esperando hoy dios mío hoy dios mío no paran de salir no sé que estáis esperando para suscribiros porque la verdad que gratis y viene muy bien así que nada muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo adiós